Salgo a la calle con la chancla y sin bozar Alumbro la camisa y hago pa' fumar Vacilando de barriga tatuado Los ojos colorados, la gorra pa' atrás Pilla los pavos, jeep.com en el carro Estoy más fresco que el calipo de tu jambo Manejo crossover rollo Iverson No puedes con mi pick and roll directo al aro Mira como lo escupo y mueve el culo Dile a tu prima que se venga sin su chulo Fumando creep como un criminal puto Si quieres verme solo sigue luz Anti-anti-fresh, soltando mierda Me gusta mi cara entre tus piernas Si va 2000 fuera, avísale a la vieja Va con el papi de los papis, no hay problema Chocolate blanco, mierda de la buena No me vengas con la cara de pena White chocolate, good shit, nena Tengo a los niños liando la verbena Chocolate blanco, mierda de la buena No me vengas con la cara de pena White chocolate, good shit, nena Tengo a los niños liando la verbena Estoy metido en tu zona All that you want Llámame Jason Williams Hugon, el papá de los papás Lebrón, night music negro Zulu Nation Oh shit, primo, cata lo que tengo Este blanquito te lo mueve de momento No soy de Compton, pero mira como veo Sobre la bocina de tres y dos pa'l recreo Chocolate blanco, mierda de la buena No me vengas con la cara de pena White chocolate, good shit, nena Tengo a los niños liando la verbena Chocolate blanco, mierda de la buena No me vengas con la cara de pena White chocolate, good shit, nena Tengo a los niños liando la verbena White chocolate, white chocolate Gente, la verbena Martín Guadag 달리 White chocolate, bill type